Hoy queremos saludar a todos los hombres y mujeres de la mar, hombres y mujeres patriotas, a todos los hombres y mujeres que integran ese gran comando de nuestra Armada Bolivariana, la Escuadra Bolivariana. Hombres y mujeres, servió las permanentes de nuestros mares que andan a diario cumpliendo tareas en defensa de nuestra soberanía. Un 27 de marzo, hay que recordarlo siempre, zarpó Miranda de Haití a bordo del Leander y allí ondeaba ya la bandera naval que decía muera la tiranía, viva la libertad. Y ondeaba también el tricolor que para la posteridad quedó en nuestros corazones como uno de los más sublimes símbolos patrios. Ahí está nuestro tricolor vencedor, victorioso. Y a esta Escuadra Bolivariana que con hechos concretos ha dado demostraciones de coraje, de valentía, de profesionalismo. No ha sido poca cosa lo que ha hecho la Escuadra Bolivariana en los últimos seis meses. Acciones de defensa de la soberanía nacional allá en la fachada atlántica haciendo respetar la soberanía de nuestras aguas jurisdiccionales. Aquí en la fachada caribeña cuando se pretendió el pasado 23 de febrero violar nuestra soberanía a través de maniobras y manipulaciones para ofender al pueblo de Venezuela. Ustedes estuvieron allí con su proa al frente siempre, su proa victoriosa, defendiendo nuestra soberanía y eso los venezolanos lo agradecemos. El pueblo de Venezuela hoy está agradecido de su Escuadra Bolivariana. Así que yo, con la bendición siempre infinita de nuestra Virgen del Valle, les deseo buena mar, buen viento y que siempre lleguen a puertos seguros. Ese puertos seguros es nuestra libertad, nuestra paz y nuestra independencia. Felicitaciones al Almirante Brito Hernández, a todos los comandantes de escuadrones, jefes de divisiones, comandantes de unidades flotantes, a toda su tripulación. Un abrazo, que Dios los bendiga, nosotros venceremos.